Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos todos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tu mueves tus caderas, bailando toda la noche entera No me puedo controlar Y si tuviera solo un segundo, yo te llamaría mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos todos a bailar